September Latin Festival, sábado 24 y domingo 25 de septiembre. Este año con la exposición más grande de la cultura latinoamericana en Australia. Grupos tradicionales, folclor, DJs, bandas tropicales, shows de carnaval con los ritmos exóticos de Brasil, Cuba, Colombia y Uruguay. Artes y artesanía, parque de atracciones y juegos para los más pequeñitos. Sandy and Rates Girls Entertainment Center Springvale. Para más información visita...